y bueno gente ahora si vamos a enfrentarnos al doctor zombie mas chetadisimo mas mamadisimo de la historia porque bueno es el doctor zombie con tres jalapeños de dificultad esta extra picante este doctor zombie asi que bueno de hecho esta parte creo que la voy a cortar porque bueno el video esta quedando ya bastante largo y pues yo creo que esta bastante bien solamente la primera y la segunda fase del doctor zombie si 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 yo creo que eso es lo que vamos a hacer vamos a dejar esta parte para un tercer video y bueno a ver vamos a hacer como que estamos comenzando el video muy buenas todos plantitas del señor que tal estan aqui estamos de regreso una vez mas en plantas contra zombies 2 y pues seguimos por aqui en la búsqueda de penny en esta ocasión si nos toca enfrentarnos al doctor zombie con tres barras de dificultad con tres jalapeños no 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 tiene nueve barras de salud este doctor zombie asi que tiene pinta de que va a ser super extremo asi que bueno vamos a ver si lo podemos derrotar a la primera lo cual seria sorprendente porque bueno ya me he pasado la primera y la segunda dificultad practicamente pues como si fuera nada eh en el mismo dia bueno es que hoy estoy a tope con esto de la búsqueda de penny hoy hoy he hecho tres videos practicamente de esto pero bueno el caso es que espero que les esten gustando estos videos de la búsqueda de penny que les esten encantando ya vayan dejando su suculento like porque hoy se viene lo chido asi que bueno sobrehibe y vacia las barras de salud del doctor zombie en tres minutos eh tenemos tres minutos para destrozarle la vida y bueno a ver ventaja pausa solar creo que aqui lo que mas nos esta funcionando seria la ventaja rompejefes no penny dispara mil doscientos cincuenta puntos de daño rompejefes cada treinta segundos asi que vamos a dejar que penny tambien haga algo que tambien nos ayude por aqui y bueno a ver vamos a destrozar aqui al doctor zombie el doctor zombie vamos a poner un equipo que bueno yo creo que nos va a funcionar por aqui vamos a poner la pocra porque es bastante genial a ver de hecho no necesitamos soles verdad porque tenemos dos mil doscientos cincuenta y tampoco necesito tanto aparte que cuando rompo las lapidas dan un monton asi que vamos a poner alirio poderoso vamos a poner este a lo mejor pongo esta cosa el rábano casillero no les parece vale vale vamos a poner el rábano casillero vamos a poner la pocra y necesitamos algo que haga daño a distancia porque la pocra sirve muy bien para aguantar pero necesitamos algo que haga daño a distancia no y en este caso en la familia lanzamenta en la familia de la pocra tenemos al frijol laser no y de hecho tambien tenemos su menta aqui esta bueno pues creo que con este equipo vamos a ir vamos a intentar partirle la cara a todos estos zombies que vienen aqui con ganas de morir o de volverse a morir porque recordemos que son zombies eh asi que a por ellos uff estoy nervioso eh estoy nerviosisimo prepara tus defensas ojo a ver vamos a poner nuestras defensas vamos a poner por aqui pocras y por atras tal vez una segunda hilera de pocras creo que no creo que con una hilera tenemos mas que de sobra para comenzar no tal vez ponga una segunda hilera no lo se a ver vamos a poner esto por aqui nos sobran 750 soles pues ponemos mas frijoles lasers porque estos van a ser los encargados de hacer el daño por aqui junto con el rábano casillero el hilo poderoso a por ellos a ver ahi estan yo creo que se puede aunque ya nos costo el anterior eh el anterior me costo lo suyo y bueno espero que este doctor zombie se deje destruir porque queremos esas semillitas que nos dan y bueno a ver se viene vamos a utilizar esto para que nuestras plantitas esten chetadisimas bueno pues ahora si estan super chetadas la pocra tiene que destruir aqui estas lapidas como si fueran pues nada a ver ahi esta destruimos las lapidas tenemos un monton de soles para plantar lo que nosotros queramos y pues vamos a utilizarlo para los rabanos casilleros no inclusive tal vez la segunda linea de pocras que les estaba diciendo a ver ponemos por aqui otro rábano casillero estamos super bien eh ya tenemos aqui de todo de todo un poco bueno me acaba de poner una pocion justo donde yo iba a poner mi pocra esto es trampa a ver vamos a poner esto tenemos bastantes nutrientes ahora si y ahora se viene se viene lo chido tenemos muchos nutrientes eh uff me acaban de destruir la vida aqui me acaban de de poner pues de todo a ver vamos a poner esto por aqui a ver vamos a a partirse a estos bufones que vienen aqui girando como todos unos crackense bueno a ver vamos a poner uff no se que mas poner gente voy a poner esta otra cosa por aqui la pocra nos esta ayudando un monton a ver vamos a utilizar esto vamos a utilizar esto otro de nuevo la lanzamenta a ver tenemos que poder con todos estos bichos es que la verdad este creo que es el mejor combo eh estamos haciendo muchisimo daño a la vez que uff no 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 puede ser a ver por favor activate no se activo es que me destruyo el mago me convirtio mi mi esta cosa a ver perfecto le estamos haciendo bastante daño le quedan solamente 3 barritas de vida makoto te parece poco la verdad es que no son bastantes barras de vida para el doctor zombie nunca estamos acostumbrados a verlo tan chetadisimo pero bueno a ver doctor zombie por favor que yo creo que solamente eres un bravucon y los bravucones aqui no nos gustan aqui destruimos a los bravucones a ver tenemos esta cosita otra vez volvio a salir ese mago el mago me lo ponen hasta enfrente ya vieron como el mago me lo ponen pues donde no no se debe a ver ya le quedan solamente dos barras de vida al doctor zombie pero ya me hundio aqui todas mis plantitas se las comio que paso ya no tenemos las pocras a ver pues la ventaja rompejefes me acaban de romper aqui hablando de esto me acaban de romper todo todas las lineas a ver vamos a poner esto de vuelta otra pocra por aqui otro frijol laser y ahora si se viene lo chido quedan 45 segundos eh gente a ver por favor ahi esta tenemos esto creo que ya esta a punto de perecer el doctor zombie dime que ya se murio no perfecto ya solamente le queda una barrita de vida a ver este niño este niño es super glotón este niño ese niño eh a ver perfecto ponemos esto por aqui tengo que quitar esto para poner otra pocra no no puede ser bueno alcanza a salvar uno de estos a ver ahi esta tenemos que gastarlos tengo que gastarlos mas rapido ya ya esta ya acabo de destruir al doctor zombie ya le destruí todas sus barras de vida bueno pues es que lo hicimos a la primera a la primera hemos destruido al doctor zombie en las tres modalidades y bueno todavía nos queda aqui un zombie stain ese zombie stain de donde salio y bueno gente destruimos al doctor zombie de la búsqueda de penny en los tres niveles de dificultad y pues miren nos llevamos de recompensa 20 semillas de la cita ardiente esto esta super genial 20 semillas de gratis de la cita ardiente que bueno pues esto rapidamente se puede conseguir la cita ardiente por aqui ya completamente gratis van a poder pues tener esta plantita del señor y pues espero que sigan poniendo plantas de estas chidas de estas plantas que antes eran de pago que las sigan poniendo por aqui en la búsqueda de penny porque bueno asi todos vamos a poder tener algun dia todas las plantas del juego que bueno a mi ya solamente me faltan unas cuantas como 3 o 4 plantas del juego y bueno estoy bastante feliz nos llevamos 3700 monedas 20 semillas de plantas comunes y bueno yo creo que estuvo super genial a ver vamos a darle por aqui ahi esta nos dan pues unas cuantas moneditas super guapas ahora si ya tengo para gastar y esto se puede repetir 3 veces al dia por asi decirlo nosotros lo jugamos en la dificultad facil en la intermedia y en la dificil pero yo creo que podemos farmear al doctor zombie en la dificultad dificil osea jugarnos las 3 en dificil y pues llevarnos 60 semillas al dia pues si bastante semillas al dia por aqui 60 semillas de la cita ardiente con eso bueno pues en un par de dias ya la consiguen desbloquear pero la verdad hay que decirlo que no es facil ganarle al doctor zombie y bueno gente ahora si ya saben como destruir al doctor zombie en su dificultad mas dificil yo creo que fue una buena estrategia la que armamos con el frijol laser destruimos pues practicamente todo y la pokra simplemente ahi aguantando inclusive hasta tal vez la podriamos reemplazar la pokra por alguna otra planta simplemente bueno que este ahi cubriendonos pues esa zona no aunque la pokra es bastante genial aguanta muchisimo y pues con la ayuda del frijol laser ahi lanzando sus láseres por todo el campo pues fue bastante genial no asi que bueno espero que les haya gustado mucho este video aunque tal vez quedo muy cortito porque solamente pues es esta parte la pelea final contra el doctor zombie pero de todas maneras yo creo que quedo epica y pues tal vez mañana lo vuelvo a derrotar al doctor zombie este doctor zombie es el mismo siempre o va cambiando no lo se pero sería genial que cada día nos pusieran un doctor zombie distinto no o bueno cada semana no lo se asi que ya saben si les gusto el video pueden dejar su suculento like comentar compartir suscribirse aqui al canal si no lo estan y sin nada mas que decir nos vemos en el siguiente chao no lo suficient no lo suficient